Perfecto, ah, hiciste Eversleeping Town, y el mapote El mapa grandote, no es el mapa grandote No me engañes No me engañes, guabetón Creo que estaba Tirado ahí, ok Oye amigo Y mi pieza de en medio, no la veo, eh Tunas verdes porque no la veo, loco Ok, veo una Nada más está una Que estafa Que estafita Vamos a agarrar esto ¿Qué onda, bicho for war? ¿Quieres unos madrazos? Ahorita vengo por ti Deja que hago mi presencia El máximo y vas a chupar faros Ahí está, perfecto Hay gente aquí, ¿verdad? ¿Qué onda, hermosos? Me van a querer hacer bullying Ahí está, mira Doble kill Tíramelo, tíramelo, tíramelo porque me va a empujar Contra ti Primera presencia Solamente es cuestión de tiempo Para que cargue su tumba Para que caben Digo cargue Para que ¿Qué cosa quieres tú, desgraciada? Por mí está perfecto Te voy a estar chingando Yo voy por quien sea La verdad Y si eres tú Que eres muy castrosa La verdad que va a estar excelente Loco ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Cuéntame, cuéntame Cuéntame ¿Por qué estás haciendo eso? Dime ¿Qué te trae la vida aquí, güey? Perfecto Pa' su casa Perfecto La verdad que para ser doctora Viene de perlas, loco Viene de perlas la doctorcita Vamos a sentarla acá Vamos a hacer esto, esto y esto Perfecto Tenemos 30 segundos Eh, no puedes mover tú este, ¿verdad? Supongo yo No, no puede De hecho aquí estás, ¿verdad? Desgraciada, se fue Se fue, se fue Voy a gastar mi este de en medio Creo si se gastó Fuck Se gastó Maldita sea No, ¿por qué tiré esto? Si no tengo el infinito Tonto, tonto Mantequilla, tonto No quiero campear Más que nada Porque pues es La vida me sonríe, loco Guapetona ¿Cómo estás? La vida me sonríe Y tú vas a ser una de ellas La verdad aquí Para ser sincero Teníamos que primero Chicarnos a la doctora La verdad Paz Tremendo trucazo, chat Trucazo, ¿sí o no? Trucazo, ¿sí o no? Es que ya estaba todo planeado Estaba todo planeado En esta vida Perfecto Vamos a hacer esto Recuerden que tengo que comprar cositas Creo que es el momento de comprar cosas Vamos a comprar cosas Espérame tantito Guachos Vamos a comprar Speed Nada más porque soy pobre Güey Vamos a hacer esto Perfecto Creo que eso voy a campear La verdad Si queremos ganar Creo que hay que campear ¿Qué onda? ¿Vas a ser castroso? Tú dime Tú dime Pinche hermoso ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo, cabrón? ¿Qué andas haciendo, cabrón? Perfecto Perfecto Voy a ir por allá, ¿vale? Porque sé que van a salvar a la Mainz Vamos a matar a esa Mainz Más que nada porque va a ser muy castrosa Así que vamos para allá Se fue, de hecho, para acá Sí, se fue para esta zona, pa ¡Ay, no me stunes, culera! Oh, gracias Por mí está perfecto, ¿eh? ¡Ay, otro Xaymen! Ya no tengo Sí, no, sí Es cuestión de tiempo Yo tengo Will anti-stump, pa Yo tengo Will anti-stump, pa Literalmente tengo Will anti-stump Vete de aquí, por favor Van a estar jodidas las dos Y ustedes lo saben, culeros ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Vete de aquí Antes de que te mate, desgraciadita Anda No me vas a stunear Sí me stuneó Ok ¡Puta! Vámonos de aquí, cabrón Me cago en todo con ese train desgraciado El karma, literalmente El karma, loco Te voy a matar, Mainz Te vas a ir para el pinche lobby Tú lo sabes Está, adiós Pa' tu casa Vete de aquí Ok, perfecto Vámonos Dime que no viene el forward No, gracias Ok, ahora sí ¿Quién se atreve a venir? ¿Quién se atreve a venir? ¿Quién se atreve a venir? ¿Quién se atreve a venir de ustedes, corazones? ¿Qué onda? ¡Pinche hermoso y precioso! ¡Pero pégale, güey! No, amigo, estás Andas crazy, tú, motherfucker Gracias Gracias Ok Está medio crazy ese güey, ¿verdad? La verdad La verdad Sí o no, mi pana ¿Qué cosa quieres tú? Es que andas Andas capping tú, ¿verdad? ¿Pinche ¿Cómo te llamas? ¿Tú, enchantres? Andas ¡Ay, güey! Todo tonto, ¿eh? La verdad que lo hice bastante bien Pero Mal a la vez Ahí está Perfecto No vas a poder, pa' No vas a poder, pa' Y tú lo sabes No vas a poder, pa' 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 Ok, gracias La verdad que Pero Pero no hagas block ahí, pa' Estás crazy tú también Está perfecto Sienta el forward No, 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 no Tú estás muy lenta para tirar palet Literalmente estás Esperando tu muerte Vete de aquí un rato, por favor Ahora sí Ya te vas pa' tu casa Y te voy a hacer un emote Antes de que te mueras Te voy a hacer un pequeño emote Nada más uno, chiquito, chiquito Uno chiquito, uno chiquito Uno chiquito Nada más porque Porque usa excitement Todo tonto ¿Por qué no me puse el otro, de hecho? Todo tonto Ok La partida está ganada, chat La partida está ganada Un saludo Un saludo, hongo, pa' ¿Qué onda tú, chingaderita? ¿Cómo estás? ¡Pero pégale! ¿Así le pegaste? Ah, sí, le pegaste Ahí está A su casa Veo para el forward Yo mato a la niña ¡Ah, perro! ¿Qué cosa quieres tú, amigo? Anda escaping Anda escaping Quédate quieto, hombre En serio Quiero a fuerzas darme con el flashlight ¿Sabes? ¿Estás bien? Literalmente estoy jugando Sin poti, ¿sabes? Sin las pócimas esas Perfecto Para su casa ¿Qué onda tú, chingadera? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto, pa'? ¿Dónde vas? ¿Qué onda tú, pa'? Ah, tiró chungo Mira, todos tienen chungo aquí en esta vida Todos tienen chungo en esta vida ¿Estás muerta, pa'? Adiós Ok Están todos heridos Están todos heridos Ahora sí, voy por allá Mejor espero, ¿verdad? Creo que voy a esperar Porque sé que van a querer salvarla Aquí hay como tres weyes Sabía, ¿ves? ¿Qué cosa quieres? ¿Todos tienen lámpara? Ahora la lámpara anda hardcore, ¿verdad? Creo que esta lámpara anda hardcore ahorita mismo Porque todos están ocupándola ¿Es el nuevo meta? ¿Acaso es el nuevo meta? ¡Ay, pa', me estudiaron! Mira, mira, mira Tremendo bullying, loco Que me quieren hacer los hijos de bichos ¿Qué cosa quieres tú? Quédate un rato quieta Literalmente andas camping Pero camping, loco Quédate tú también quieto Por favor Ok Va a venir el wey este del forward, ¿verdad? No A perro lo ocupo bastante bien, la verdad ¿Qué onda, pa'? ¿Qué andan haciendo? Gracias Gracias Te voy a llevar al sótano, wey Ahí no te va a salvar ni Cristo Ahí no te va a salvar ¡Ah! ¿Qué onda tú, chingaderita? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú también? Y me mamaste, pa' ¿Te mamaste, pa'? Ok, ya Muerto Mira, yo me llevo a esta Yo me llevo a esta, ¿va? Esta era mía Esta era mía Tú quédate con la otra Ahí está Si se te escapa Ahorita le damos matar Y le chicharró Perfecto Bien ¿Dónde estás tú, maldita? Creo que esta ya se paró Si no mal recuerdo, loco Vamos pa' allá Están jodidos, ¿eh? La verdad Están bastante jodidos Perfecto No, hombre, amigo El team que tengo Es godsazo El team que tengo Es godsazo, loco Vamos para allá Vamos a dar el rol Imagino que aquí No hay nadie Tampoco por aquí Vamos a dar toda la vuelta Que creo que ya sé Donde hay gente Que viene por acá, de hecho ¿Qué onda? ¡Primo! Tú eres el que estaba Chingando la madre Vente, chiquito Contigo tengo Asuntos pendientes Muy cabrón Porque tú eres el que estaba Molesti, molesti, molesti Molesti, molesti Molesti Tú lo sabes Yo lo sé ¿Qué onda? Disparame, disparame Disparame, disparame Disparame Disparame, disparame Disparame Porque estás jodido Lo sabes, estás jodido Tú lo sabes, estás jodido Tú lo sabes, estás jodido ¡Ay! Te voy a matar el tren No Fuck Pensé que sí lo mataba, la verdad Va a agarrar la bolita, la verdad Hijo de bitches Hijo de bitches Mátalo, güey Vamos para allá ¡Ay! Ese chungazo, pa Ese chungazo, pa Adiós ¡Es mío, güey! Robándome las kills Robándome las kills Por aquí hay gente, eh ¡Ah! Perro, ya agarró el crowbar ¿Pero por qué le das aquí, güey? Yo quiero caminar Ya sé dónde está esa madre Aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Y de hecho falta que compre mis cosas By the way Falta que compre mis cositas, chat ¿Qué es survivor para de... Para subir de... De rango? I don't know, bro Yo no juego ranks Porque cambia mucho el meta también Espérate Espérame Cuida aquí, cuida aquí, cuida aquí Estoy mamadísimo ahorita mismo, chat Ahorita mismo estoy mamadísimo Literalmente tengo el cooldown menis Menos, digo Menis Tengo el cooldown menos Aquí voy a estar yo, eh ¿Qué onda? Tú eres el que estaba chingando la madre Te has jodido, eh Creo que el forward fue el que compró el crossbar La verdad El crowbar, digo Mira, quédate con él Y yo voy a dar un roll, ¿vale? Quédate con él Y yo voy a dar un pequeño roll A ver qué es lo que me encuentro por allá Falta la enchantress Esa enchantress era la que más castraba, de hecho Aquí está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mamá, este pa, ¿cómo estás? Y esta trampilla no está aquí No está aquí No está aquí La trampilla no está aquí La trampilla no está aquí A su casa Y hemos ganado, chat Así se gana una partida de 2 contra 8 Bastante bien, eh No sé quién mató más si yo o ese güey Pero creo que lo hicimos bastante bien ambos Ahí está, perfecto Ah, ¿cuánto sí se pudo? Ah, 23 mil puntos Sí, loco, me quedé bien poquito ¡Viva, ¿cuánto sí que se pudo? ¡Viva, cuá, cuá, cuá! ¡Viva, cuá, cuá!